Venga. Eh, venga. Sí, sí, para hacer... No, no, quiero decir que no te vaya a la... ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Y es acá. Si habéis hecho ya más de 30, cambiáis a la mano izquierda. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Si se os ha caído dos veces, ya empezar con tres. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!